El equipo que no tiene un gran portero en el mundo no existe, es normal lo de Malagón. Te gana partidos, te gana puntos y te gana títulos. Hoy te decían el mejor portero del fútbol de Gano. El portero y el 9. Exactamente, los ganas y el que los meta. Y del otro lado de los Pumas, ¿cómo vemos a Pumas? Porque es quinto lugar, pero a mí me parece que está un poco engañoso. El partido con Puebla hacía así, le ganó a Xolos, pero venía tres derrotas. También venía ahí el tema de Gustavo Lema cuestionadito. Bueno, hace dos partidos que no le hacen goles también, que es un factor importante. Creo que la solidez defensiva que le ha dado con esos tres centrales en el fondo, con los dos carrileros, jugar con tres en el medio, darle un poco de libertad a Quispe también, creo que eso le ha funcionado. Y el torneo pasado, me estoy acordando porque después me toca centrar el Poc, el torneo pasado, ganó dos partidos seguidos y el tercero le tocó con América y ganó el tercero con América. Y ahora puede suceder lo mismo. Para recuperar a Huerta, que es muy importante para Pumas, ¿no? Ya entrenó hoy al parejo de sus compañeros, va a entrenar mañana y va a jugar el... ¿Cambiaría con Huerta? Yo creo que sí. Yo creo que si Huerta está, va a ser titular. Sí, pero en el sistema, digamos, porque juega con tres en el medio y con dos puntas. Juego Memo Martínez, jugo Rogelio Frenemoni. A mí me parece que si entra Huerta, puede jugar con una punta, ¿no? Con nueve. Y creo que es como mejor se ha visto Pumas. Con dos me parece que a veces, si no luchas de balón, pues los dos se anulan. Esta es la asignatura pendiente de Huerta. Cada vez que Pumas ha enfrentado al América, Huerta desaparece. No ha marcado, apenas tiene una asistencia. O sea, ese jugador diferente, determinante, que es quizá el jugador más importante que tiene Pumas, cuando está enfrente de la América, no ha aparecido. Entonces, también creo que es un llamado para el chino de que este domingo vuelva a ser ese jugador distinto. ¿Quién va a tener enfrente? Un novato, ¿no? Sí, a Rigoberto. Que lo ha hecho bien también, ¿eh? Que hay que ver de dónde parte, Huerta, porque de repente también lo tiran por detrás del nueve y creo que ahí se siente inclusive hasta más cómodo que jugando por la banda. Sí, pero yo creo que hay que buscarle al jovencito, ¿no? Sí, es verdad lo que dice Fer, pero nosotros recordamos al chino. Por la banda. Su mejor momento es por la banda. Sí. Por la banda. Y hoy, como dice Ezeke, pues va a tratar de atacar ese punto que en teoría podría ser el más débil de la América por la poca experiencia en este tipo de partidos. Pero lo ha hecho bien, ¿eh? Sí, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. En CU también hubo palabras. Vamos a escucharlas. Son clásicos, siempre son especiales. La afición también se prepara de otra forma. Entonces, nosotros jugadores así nos preparamos también mentalmente, físicamente también. Entonces, tenemos que dejar todo dentro de la cancha, hacer nuestro mejor, con mucha gara, con mucha personalidad para hacer un gran partido. Confiamos mucho en Gustavo Lema. Hace un gran trabajo. Nosotros oscilamos en algunos partidos. Ahora venimos de dos triunfos consecutivos. Entonces, esto nos da mucha confianza para hacer nuestro trabajo. Él hace su trabajo también con más tranquilidad y con más confianza. Creo que está haciendo su mejor y nosotros vamos a apoyarlo. Vamos a dejar todo dentro de la cancha. Para nosotros es muy importante para la afición este clásico y nosotros ganando vamos a estar arriba de la tabla. ¿No le hace falta un poco más de picor a este partido? Yo creo que en otra época sí se veía como otra intensidad. O sea, declaraciones. Yo creo que eso lo ha cambiado Puma. Mucho. Yo creo que los dos equipos. Hoy justo cuando venía en el auto decía, Puma es un equipo que si vuelve a recuperar la mística que tenía, porque es un equipo que siempre llegaba como, viste, golpeado. O sea, esa gara de luchar y correr ahora los 100 minutos que se juega. Claro, hace mucho tiempo que no lo veo. Hoy es un Puma que intenta jugar más que antes. Que la prioridad es tratar de jugar. Pero es que Puma se traicionó hace rato. Desde que dejó de producir futbolistas, de apostar por su cantera, de recurrir a lo que es la esencia de Puma y la que le ha llevado a ganar títulos. A lo que es Puma. Ahí es en donde creo que también todo se va enfriando. Inclusive el último Puma que estuvo cerca de ser campeón era un Puma de canteranos, de Lilini. Que tenía cuatro, cinco, seis refuerzos de calidad, pero tu base era la gente de casa. Claro, eso. Hoy hablas de un Pumas que saldrá con dos canteranos a la cancha, ¿no? No, Rubalcaba y... ¿Titular? No, uno. Y Rubalcaba llegó ahí... Y Benevento. Y Benevento. Y América la gobernó... Por eso, pero bueno... O sea, es un partido sin canteranos. Pero vos fíjate que... Es un partido sin esencia. Fíjate, yo por ejemplo cuando me tocó, ya pasaron muchos años, pero me tocaba enfrentar a Darío Verona, Picolín, a Bernal, a Leandro. Pero que... Y Goecia... Y en América estaba Villa y estaba Cuauhtémoc. Claro. O sea, he hecho... Está Palencia, está Maíl. Es que cuando... Cuando habías visto... Cuando habías visto que el ídolo de Pumas fue un canterano de Chivas. Sí, además. O sea, hoy el ídolo de Pumas, que es el Chino Huerta, o el referente, o el tipo que sigue, es un canterano de Chivas. Cuando generalmente es alguien de casa, ¿no? El que sigue la afición de Ceú. Y enfrente, hoy no hay ningún canterano que sea referente de la América. Hoy Natan y Ávila dan declaración. Sí, es el clásico. Y más frías que el club a Cuauhtémoc de México. ¿Pero qué quieres que te diga? Imagínate... La América y los Pumas tienen tres días. Qué fuerte es... En serio, ¿eh? Qué fuerte es que la América, siendo bicampeón, no tenga un ídolo en tres o menos. No, no tiene. Es que Henry no... Siendo bicampeón. A mí, ídolo, yo lo pongo arribita. Referente te la doy. Referente te la doy. Referente te la doy. Ídolo es una tonalidad. Para mí, dos niveles arribita del referente, ¿no? Pero... Pero rascándola así. Rascale a cada equipo y te vas encontrando. Y no hay... Volvemos al mismo punto, ¿eh? Hoy la liga tiene un par de ídolos. Uno está en Nuevo León y el otro está en el centro. Javier Hernández y Guiñac. ¿Estás de acuerdo con mi? Claro, sí. Han cambiado porque Javier Hernández sí. Claro, Javier Hernández es ídolo. Es un tipo que paraliza y que... Yo creo que es ídolo a nivel nacional, digamos, de multitudes, pero no sé si llega a ser ídolo como los ídolos que eran de antes de Chivas. Ahora, es ídolo a raíz de lo hecho a nivel internacional y en selección. Sí, no por lo que ha hecho en Chivas. En Chivas, en Chivas, digamos, hace 15 días, Fer, y el pollo y un servidor, ni en el once histórico de Chivas podemos poner a Javier Hernández. Pero sí por lo que hizo a nivel selección y a nivel de fútbol. Es el jugador que más conoce la gente, por ejemplo, el extranjero, que te habla de Chivas, el de Adán, salió el chicharito. El de chicharito, claro. Y hoy, Cruz Azul. No, tampoco. Díganme un referente de Cruz Azul. Ni Cruz Azul, ningún equipo. Pero, Nacho Rivero puede ser un referente, pero imagínate. Pero es que es el tema, Chaco. Y aparte se refleja todo esto en las bajas entradas. Claro. En de repente el de Adán. Bueno, Cruz Azul tiene buenas entradas. Ahora más que antes. Hoy es un clásico y sacan a dos jugadores que con todo respeto no tienen ni identidad en Pumas ni en América. Cuando tienes que sacar a los referentes, nunca quieren salir a hablar, no le dan la cara a la afición, se alejan cada vez más de ellos. Pues así como quieren que la afición les retribuya. Y ya hacía como una... Viéndolos a ver. Y a eso súmale... Suena mixta. Con un portería en el. De todas maneras, aunque lo hagas, de todas maneras es lo mismo. O sea, tienes jugadores muy queridos. Es que hoy, de un lado está Robascava y del otro lado está Juárez. Y ahora el chico este lateral. Dagoberto. Dagoberto. Y para de contar. Y a lo mejor este chico rico. Y del otro lado hay tres o cuatro, nada más. Pero es que hoy, hoy previo al partido, de un lado tendría que haber salido Henry Martin y el otro, el chino Huerta. Claro. Y calentar un poquito el partido. Bueno, así yo lo vi el América de Chivas. Este, no los anteriores. Este, el último, yo lo vi así también. Bueno, es que vino de fecha FIFA también. Por eso lo vi. Lo vi como medio frío también. Hubo dos días para hablar del partido. Es que, insisto, es hacer todo mal, pero bueno. A mí, a mí, a mí me parece que este tipo de partidos, que son los partidos más importantes del torneo para, en general, el fútbol mexicano, tienen que tener su semana especial, un tratamiento especial, porque si de por sí la gente ya no te ve, pues, imagínate así, un partido más. Siempre se hacía eso, Rubén. ¿Cómo? Siempre se hacía el tema de que la semana hablaba un referente. Sí, claro. Sin esencia de parte de los equipos, con un estadio que no tiene identidad ni uno ni del otro. No, 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 no. Entonces, ¿sabes? O sea, está este partido... Cuando decía, Fer, ojo con la seguridad, no van a ir los de la América, no van a ir los de Puma. Los de América no van a ir. Bueno, ahí sí va Puma, ¿eh? Sí, por eso. Pero no van a ir los de América. Ahí va mucho. Sí, la gente de América va porque no le gusta. No le gusta el derecho de decir... Claro, entonces, a mí me parece que este tipo de partidos está frío, está helado, y es lo que no le hace bien a la Liga Mexicana en estos momentos cuando necesita más. Ahora, hablando en la cancha, ¿cómo vamos a esperar a Puma, Chaco? Porque Puma es uno en casa y otro de visita. Y cambia radicalmente. Sí, Puma yo creo que le va a dejar que el control del juego lo tenga América y Puma, en base a transiciones, pueda lastimar. No se siente incómodo si no tiene el balón. Al final, también tenés que depender de lo que hace el rival. Y el rival sí se siente cómodo con el balón. Entonces, es una estrategia que yo creo que lo va a hacer Lema sin dejar de lado su esencia como equipo. Pero me parece que va a ir por ahí el plan de juego de Puma. Y del otro lado... Yo me imagino igual a la América. ¿Por qué es la necesidad? No va a estar en medio y no ver ninguno. Porque yo me imagino a la América también... ¿Esperando? No, no. Vengo de jugar y de viajar a la mitad de semana. Pero tiene una esencia diferente América. No sé, se ardine como Chivas un poco, ¿no? Últimamente ha estado jugando... En la América ha estado jugando más a no perder que a ganar. Te voy a contragolpear. Puede ser, puede ser. Y si los dos salen así, pues 0-0, ¿no? Incluso América ya jugó hasta con línea de 5. Sí, también. Yo creo que si hoy les pones el 0-0, te lo firman los dos técnicos. Pero a ninguno le sirve. No, bueno, a Puma sí. Bueno, a Puma le puede servir un poquito, pero a la América un empate no le sirve para nada, ¿eh? No. Si a América le está a ganar porque los puntos perdidos te puede pasar en caxa, imagínate. Sigue ahí, está a 3 puntos de la calificación directa. Pero, no sé, yo creo que un punto no le sirve a nada. A América con un punto de sexto. A 3 puntos de sexto. Sí. Del quinto. Y un punto en el caixa abajo, que te puedes ir al 11 si llegas a perder. Sí. Tampoco es así como... Hoy, 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 hoy. Me parece que hoy América en casa tiene que dejar ir 0 puntos porque si no el calendario se le va a apretar. El problema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que voy a decir en casa, pero ella no se sienta. Sí, porque te dije en casa, ¿no? O en casa, en su casa ajena. Claro, no se sienten en casa. Si vos me decís el partido, este partido Pumas-América en el Azteca, es otra cosa. No, y aparte, y aparte también, y aparte también porque... En otro estadio. Sí. A ver, para el bicampeonato, y tú lo sabes bien, fue fundamental la localidad del estadio Azteca. Cerrar en casa. Por supuesto. Aunque queden líderes, no la van a tener porque la afición no se siente en ese estadio. Entonces, yo creo que cada vez se puede complicar un poquito más el tricampeonato porque para mí es fundamental jugar en casa la vuelta. Pero en América no pone excusas, ¿no? ¿Cómo? En América no pone excusas. Pues no tendría por qué. Ah, bueno. No tendría por qué. No, pero bueno, la excusa es... O sea, nada más digo, ¿no? ¿Cuánto había jugado un equipo así todo el torneo? No, pero no, deja eso. Viene de ser bicampeón, Carlos. Viene de ser bicampeón. Y dirige al dos torneos. Y la entrada es muy baja. Sí, son 10.000, 11.000. Imagínate vos siendo chivas. Si es bicampeón, te llenan todos los estadios. Que también en el Azteca no es que fueran tan altas. Lo que pasa es que en el Azteca... Un América Cruz Azul que te metía 70.000 personas. Pero no iban 50 Cruz Azul. Y con eso ya le subías el promedio. Pero no iban 50 Cruz Azul. Por lo menos metían... No, no, no. Pero me refiero... Me refiero a que en esos partidos importantes... Iba mucha gente y le subían mucho el promedio.